¡Aaah! 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 ¡Pégate! Tiene que pegarle duro ¿De una vaca o no? ¡Aaah! Vea, tiene que coger es así Daniel y Natalia, mira a ver ¿Usted coge el palo así? Y le da un palo así Daniela, dice el trafiador por ti Póngale cuidado a Laura ¿Dónde estamos? Laura, que sea allá de su ¡Lága! ¡Aaah! ¡Estoy acá en mi pieza! Vea ¿Quién pica? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Otra? ¡No se te va! ¡No, no, no! ¡Estoy acá! ¡Yo no me voy a llorar! ¡Tengo miedo! ¡Uy, no, no! ¡Ay, no! ¡Ay, bueno! ¡Chisto! ¡Pero si ya está en mi pieza! ¡Tiene que comer así! ¡Pero, para mí, que sí! 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 ¡No, no! ¡Pero que mi mamá era... ¡No le voy a llorar! ¡Dani, si estáis acá! ¡Aaah! ¡Ay, no! ¡Aaah! ¡No, no! ¡No, Dani! ¡No, Dani! ¡No, Dani! ¡No, Dani! ¡No, Dani! ¡No, Dani! ¡Qué si! ¡No, Dani! ¡No, Dani! ¡No, Dani! ¡No, Dani! ¡Vamos! ¡No, Dani! ¡Suscríbete al canal!